Ah, pero una sambita linda para bailarla y enamorarse y enamorar ¿Eh? De Rally Barrio Nuevo Samba y Acuarela Con tu pochera que vuela, bailo esta samba sin prisa Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando en ese instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Esta samba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecerme samba entre tus brazos No resisto acercarme Así a tu cuerpo te huele A una florcita del pago Que entre los montes florece A una florcita del pago Que entre los montes florece Sigue girando la samba Sigue girando la samba Sigo asentada en tu pecho Te enredo con mi pañuelo Me enredas con tu silencio Te enredo con mi pañuelo Me enredas con tu silencio Esta samba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecerme samba entre tus brazos Muchas gracias Un aplauso muy grande para esos bailarines